Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Bienvenidos a... Entre Amigos. Yo soy tu amigo, Moni. Y yo soy tu amigo, Armando. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Y nosotros también darnos ese privilegio de acompañarles, tal vez, en casita, en el carro. Sí, claro que sí. Quizás estás alistado. No, bueno, los niños ya salieron de la escuela, ¿verdad? Quizás estás durmiendo todavía. No, no vamos a reírnos para nada, para que se queden dormiditos. Bueno. No, no te rías, no te rías. ¿En serio? Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que pasen al grupo de Facebook, Entre Amigos, RNB, donde tenemos ya esta pregunta para ti. Sí, excelente pregunta que dice, ¿cómo aprendemos a ser responsables? Cuéntanos una historia. Bueno, ¿qué dirías tú cuando tú empezaste a ser responsable de algo, lo que sea, financiero, cualquier cosa? ¿Cuál fue? Bueno, fíjate que pensando hacia atrás, cuando agarré mi primer trabajo, ese trabajo me enseñó a ser responsable. Sí, de muchas maneras, porque me acuerdo que mi primer trabajo donde era una compañía bien conocida y tenían los managers que querían excelencia en todo lo que hacíamos. Eso me mantenía como que, ok, hermano, no puedes jugar, man. No puedes. A ver, amigo de Cicero, Illinois, que nos escuchas a través de la 101.5 FM. Ve al grupo y comparte también cuándo tú empezaste a resentir que eras responsable de algo. Sí, también a ustedes, amigos, en Lockport, Louisiana, ¿verdad? Sí, que nos escuchan a través de la 91.1 FM. Bueno, y cuando regresemos, vamos a hablar acerca de una lección financiera para tu joven. Ya están en casita y me imagino, dices, tú no quiero que estén durmiendo todo el día. Vamos a ponerles un poquito de responsabilidad. Y esto es algo que creo todos necesitamos saber y darles a entender a nuestros hijos. Así que manténganse con nosotros, queridos amigos. Sí, en lo que esperan. Vamos a ir con música en este momento de Yoseida Cuevas y Zayel con este precioso canto titulado Eres Fiel. Sigamos alamando a Dios entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Escuchábamos música de Alan Vindiola con este canto titulado Desde que te conocí. Y soy tu amigo Armando, aquí con mi amiga Moni, y estamos entre amigos. Bendiciones a cada uno de ustedes en este precioso martes. Amigos, ¿están en el gimnasio en este momento? Bueno, déjame decirte que allí, así, saludos a cada uno de ustedes. Tenemos a nuestra amiga Soledad Venegas, que allí está corriendo, dice. Sí, y le gusta la música que le ayuda a tener ese ritmo más rápido. Así que, ¡corre amiga! ¡Corre! ¡Corre amiga! ¡Let's go! ¡Run, Chris! ¡Run! Bendiciones, gracias. Bueno, vamos ahora al consejo financiero. Pero, amigos, se trata de una lección financiera para tu joven. Y se trata también de la pregunta que tenemos en el grupo de Facebook, Entre Amigos RNB. ¿Cómo aprendemos a ser? Responsables. Bueno, y tú decías que sentiste una de esas primeras responsabilidades cuando empezaste un trabajo muy bueno. Bueno, las personas estaban ahí como que ya le ganas, hermano. En mi caso, sí. Y fíjate que eso me ayudó mucho. Bueno, el consejo que tenemos para ti es que tú le puedes ayudar a tu hijo a enseñarle que los gastos no deben de exceder sus ingresos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ah, bueno, que no gasten más del dinero que tienen o lo que ganan, sí. Sí, es muy importante. Y tú puedes enseñarles de esta manera, buscando maneras de cómo ellos pueden reducir sus gastos. Tal vez, y también, obviamente, dándoles trabajos que hacer. Tal vez, ellos encontrarán maneras de decirle, hey, puedes ir y ayudarle a la vecina, dile, bueno, ayudarle, pero decirle, puedes decirle, le cobro, quién sabe, 10 dólares por cortar el césped, lavar los autos, cualquier pequeño trabajo. Sí, caminar las mascotas. Ah, sí, sí, los perritos. Así que, amigos, enséñenle de esa manera, pero más que todo, dile, mira, ganaste 30 dólares. ¿Cuánto de eso vas a ahorrar? Sí. Bueno, tienes que ahorrar. Tienes que enseñarles a ahorrar y que lo que van a gastar no puede ser más de lo que han ganado. Sí, así es que si ganaste 30 dólares, no vas a ir a gastar 40. Y tal vez si quieren comprar algo, enseñarles, ok, lo que quieres comprar cuesta 70 dólares, acabas de ganar 30, ¿cuánto más necesitas? Vas a guardar tanto, ¿me entiendes? Si tu amigo especialmente eres el que les enseña a tus hijos esa responsabilidad financiera, ellos lo van a seguir. Muy cierto, muy cierto, muy importante. Y sabes qué, amigo, jovencito, quizás nos están escuchando. Es algo muy importante de aprender a una edad joven. Porque ya cuando estás más grande, como que cuesta un poquito más, pero a tu edad ahorita, hazlo, aprende. Dime una cosa, Armando, ¿qué fue lo primero que tú recuerdas haber comprado cuando agarraste ese primer cheque? Bueno, yo me metí en una deuda grandota y fui a agarrar un carro de esos, ya, pero bueno, fíjate que cometí un gran error y no le hice caso a nadie y fui y me cobraron un montón de dinero. Bueno, déjeme decirle que para mí lo primero que yo compré con ese primer cheque fue mi examen de lentes. Y yo sabía que mis padres esta vez no iban a tener suficiente para el examen y los lentes y trabajé mucho, agarré el examen y yo misma pagué por mis lentes. Muy bueno. Y ahora puedo reviar requete bien. Sí, eso es lo que estaba viendo. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así, Monique? Bueno, amigos, vamos a seguir adelante, alabando a Dios, entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Mi papá decía, los padres tienen mucha sabiduría. Este es uno de los dichos de mi papá. ¡Feliz Día de los Padres! Sí, Víctor Maldonado manda saludos a su papá, también llamado Víctor Maldonado, de Shafter, California. Alberto José Prieto Medina, de San José, California, recuerda a su papá, José Bartolomé Prieto Alfaro, de Salamanca, Guanajuato, México. Y él nos dice que el dicho de su papá le decía, no busques peleas, porque el que busca, encuentra. En este dicho me decía que si yo lo buscaba, no sabía cómo iba a responder el otro, porque podría ser que tuviera más conocimiento que yo para pelear. Y dice, y también a su padre celestial. Gracias, querido amigo Alberto José Prieto Medina, de San José, California. Y feliz Día de los Padres, el mes de los padres, a todos los lindos papás. Y no se olviden, amigos, todavía nos pueden mandar su saludo a su papá. Sí, sí, sigan mandando sus saludos a 500 Camarillo, California, 93011. Sí, amigos, mándenlo junto con su siembra al P.O. Box 500, Camarillo, California, 93011. Y seguimos saludando a todos los papás, porque es importante darles ese reconocimiento. Yo, Armando, siempre digo, hay unos papás que tal vez son tan calladitos, pero tan trabajadores, y no se les da ese honor y respeto. Así que, amigo, especialmente si tú te encuentras en las ciudades de Texas, Louisiana, las zonas del desierto de California, también... En Nuevo México. Y Arizona, decimos a ti, querido amigo, ten mucho cuidado. Toma agua, porque en estos tiempos, y mantente bajo una sombrita, lo que sea, si te es posible, porque las temperaturas están fuertes en estas áreas, Armando. Sí, 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 hay que tener mucho cuidado. Y bueno, también recuerden de cuidar de sus pequeñitos, de las mascotas también, ¿verdad? No dejarlos en el carro por mucho tiempo, porque puede ser peligroso. Y lo que me gusta ahora, Armando, es de que los teléfonos tienen esas advertencias, las warnings que le llegan. Y si te llega una donde dice excessive heat, excessive heat, quiere decir que hay demasiado calor, amigo. Amiga, tal vez en las temperaturas, no lo diga, hay unas que dicen 99, pero se sienta como 104, 105, porque todo depende de donde te encuentres. Pero, por favor, mantenga esto en mente y mantente muy hidratado. Sí, claro que sí. Y fíjate, Monique, tenemos también a muchos amigos, sembradores, compañeros en este momento, ¿verdad? Sí, amigos, vamos a celebrarlos cuando regresemos, queridos amigos, así que manténganse listos para nosotros. Bueno, ¿sabes qué vamos a celebrarlos ahora mismo? Como nuestra amiga Hermia Barroso, de Los Ángeles. Elizabeth Borja, de Los Ángeles. Ramona Cárdenas Sánchez, de Palm Desert. Elizabeth Cruz, de Scottsbluff. Scottsbluff, Nebraska. Elizabeth González, de San Isidro. Delia González, de Anaheim. Londi Guardia, de Resida. Feliz, feliz cumpleaños. Le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios Omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, amigos, vamos adelante con más linda música y programación. Viene el programa... Mi Casa y Yo, con los pastores Jeff y Evelyn Toll. Sigamos alabando a Dios entre amigos tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Yo soy tu amigo Armando Marinero. Aquí con mi amiga Moni. Y estamos... Entre Amigos. Es un maravilloso martes. Martes, donde te damos un poquito más de inglés para seguir practicando. Sí, es muy importante seguir aprendiendo. Y bueno, yo creo que hoy vamos a aprender una palabra que oímos mucho de parte de nuestros padres, adultos, y esa palabra es responsable. Ser responsable. Responsable. Responsable, sí. Y también tiene que ver con la pregunta que tenemos en el grupo de Facebook, Entre Amigos RNB, ¿cómo aprendemos a ser responsables? Cuéntanos una historia. Tal vez tú le enseñaste a tus hijos algo o tú recuerdas esa primera vez donde dijiste, wow, que necesito ser responsable. Oh, ahora sí soy responsable. ¿Cuánto crees tú fue esa vez que tú te diste responsable, Armando? Ah, bueno, yo creo que cuando empecé a pagar renta y mis propios biles y tener que comprar mis propias cosas, que fue, bueno, a una temprana edad, 18 años, 17 años. Bueno, quizás, bueno, yo creo que aprendí otras cosas antes de eso también. Sí, pero creo que tal vez financieramente responsable. Eso es algo que creo que todos debemos de llegar a ese punto. Pero también una persona que nos ayuda a ser responsable son nuestros papás. Sí. Así que el día de hoy vamos a tener unas oraciones para nuestros padres. Responsable. La palabra es responsable, que se oye casi igual a responsable. Sí. Responsable en español, responsible en inglés. Responsable. La primera oración va a ser, amigos, un buen padre es responsable de mantener a su familia. Un buen padre es responsable de mantener a su familia. En inglés. A good father is responsible for providing for his family. A good father is responsible for providing for his family. Un buen padre es responsable de mantener a su familia. Lo vemos todo el tiempo, Armando. Los padres, primero que los hijos y la esposa coman. Que lo primero los hijos y la esposa tengan calzado. A que los hijos y la esposa tengan ropa. Y eso lo vemos mucho. Ahí como en personal lo he visto con mi papá y mi esposo. Que prefieren que nosotros nos compremos zapatos. Y ellos andan con unos zapatos. Todos le digo. Y yo le digo a mi esposo. No. Ahora tú. Dice. No, no, no. Primero tú. Le digo. No. Tú. Porque. Hasta hablando. Anda hablando de los zapatos. ¿Verdad? Tengo conversaciones con los zapatos más que con los zapatos que con él. Pero sí. Otra oración. Una cosa que aprendí de mi padre fue hacer responsable de mis finanzas. Una cosa que aprendí de mi padre fue hacer responsable de mis finanzas. En inglés. One thing I learned from my father was to be responsible for my finances. Very nice. One more time. One thing I learned from my father was to be responsible for my finances. One thing I learned from my father was to be responsible for my finances. Eso es algo que aprendemos. Hemos aprendido de nuestros padres. A los que hemos tenido tal vez el privilegio de tener un buen padre. Gracias a todos los papás que enseñan estas cosas. Porque nos ayuda a ser independientes. Sí. Claro que sí. También. Bueno. Si tú dices. Bueno. No tengo mi papá. Pero gracias a Dios por las personas. Esas figuras. ¿Verdad? Paternas. Que Dios ha puesto en tu vida. Que te han enseñado estas cositas. Así que amigos aprendamos de nuestros padres y sigamos aprendiendo más inglés. Entre amigos. Tú y yo. Y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Seguimos aquí contigo. Entre amigos. Yo soy tu amiga Moni. Y yo soy tu amigo Armando Marinero. Ahora vamos a ir al verso del día amigos que se trata de Proverbios 23, 22. Proverbios 23, verso 22. Y en lo que ustedes abren su Biblia, este Proverbios, o prenden su Biblia electrónica, vamos a leer nombres de nuestros amigos sembradores cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños a nuestra amiga María Hernández de Desert Hot Springs. También un saludo especial a nuestro amigo Baltazar Arce de Shafter, California. Víctor Ramos de Desert Hot Springs. Y Dario Félix Rodríguez de Cathedral City. María Guadalupe Salas de Fontana. Y Teresa Solís de Bakersfield, California. Feliz, feliz cumpleaños le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios Omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí amigos, vamos al verso del día. Proverbios 23, 22. Es lo que dice la palabra de Dios. Escucha al Padre que te dio la vida y no menesprecies a tu anciana madre. Oh, qué lindo. Eso es muy importante, amigos. Escucha. A veces creo que los papás más dan consejos y a veces la disciplina, pero normalmente nos llega a las mamás a dar esa disciplina. Y creo que esa es la razón a por qué dicen no menosprecies a tu anciana madre. Tal vez porque dices, ah, tanto que me regañó a mi mamá o lo que sea, pero no. Cuando tú haces estas cosas, ¿qué pasa, Armando? Bueno, hay una promesa, ¿verdad? De parte de la palabra de Dios nos dice que vamos a tener una larga vida. Cuando honramos a nuestros padres y madres. Cuando escuchamos al Padre que nos dio vida y no menosprecemos a nuestra madre. Bueno, ahora en inglés, Proverbs 23, 22 says, Listen to your father who gave you life and do not despise your mother when she is old. Así que, amigos, si quieres tú tener una larga vida, bueno, entonces hay que honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Y una de las cosas que yo le digo a mis sobrinas y a mi sobrino es, si tú le haces caso a tu mamá y a tu papá, ellos están muy contentos. Sí, muy cierto. Así que escuchemos lo que dicen para que podamos llegar a ser responsables a personas para este mundo, para ayudar al reino de Dios a seguir adelante. Así es. Y bueno, nos vamos en este momento con más música que va a llenar tu corazón de gozo, de paz, de esperanza. Así es que sigamos alabando a Dios entre amigos tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Yo soy tu amigo Armando Marinero, aquí con mi amiga Moni, y estamos entre amigos. Y amigos, déjenme decirles que me encanta cuando los amigos comparten algo y sus opiniones, obviamente, cuando tenemos la pregunta del día, pero también cuando comparten algo para el grupo. No sé si habías dado tu cuenta, Armando, que Lobar a Jerusalén compartió una publicación donde dice, ¿qué es ser un locutor de radio? ¿Lo viste? No, no lo he visto. Bueno, dice, lo que te imaginas que son y cuando los conoces. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Tal vez contigo, no conmigo. Dice, está un hombre bien guapo ahí y el otro como que tiene, necesita un poco de radio. Un corte de pelo. Un corte de pelo. Un corte de bigote. Y le digo, ¿qué quieres decir, amigo? ¿Qué estás tirando de decir? Sí, por eso es que mejor que los videos los hagan los demás. No, pero gracias por compartir eso. Me dio mucha risa al verlo el otro día. Gracias, amigos. Pero estamos hablando en el grupo de Facebook entre amigos RNB. ¿Cómo aprendemos a ser responsables? Tú habías dicho ya otras sugerencias o otras maneras en cómo tú llegaste a ser responsable. ¿Hay otra cosa que tú piensas te ayuda a ser responsable? He tenido que pasar por momentos difíciles. He tenido que estar en esos momentos cuando no he escuchado los consejos de alguien y he dicho, oh, bueno, lo voy a hacer a mi manera. Y me ha ido mal. Y luego ahí es cuando digo, híjole, he aprendido y he aprendido a ser responsable. Por la experiencia. Sabes que una vez de que yo me sentí responsable por la vida espiritual de otra persona fue cuando un amigo que es de la familia iba con nosotros a la iglesia y pues él siempre estaba con nosotros. No lo pensé yo de manera que yo estaba siendo responsable por su vida espiritual. Él no conocía del Señor y yo era muy bebecita en el Señor. Y en ese día él me dijo, sabes qué, dice, sentí algo tan bonito ir a la iglesia con ustedes. Gracias por invitarme. Y me dice, creo que estoy listo para aceptar a Cristo. ¿Puedes orar conmigo? Y me quedé sorprendida porque para mí no era como lo tengo que ganar para Cristo. No, era solo, él iba con nosotros familia. Y ese día dije yo, wow, somos responsables de guiar a otros a Cristo. Y nuestra forma de ser, nuestra manera que tratamos a los demás, tiene mucho que ver con eso. Muy cierto. Wow, qué bonito ejemplo que has compartido con nosotros. Y eso no tenía nada que ver con finanzas, pero responsable de la vida espiritual de los demás. Sí. Y tiene que ver con tu ejemplo. Sí, y bueno, yo creo que quizás todos tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? De ser un buen ejemplo para que otros miren a Cristo a través de nosotros. Y eso me recuerda, Armando, creo que te vi este fin de semana, tengo que hablar contigo. Oh, está bien. Cuéntame. ¿Dónde cómo? No, no, amigos, eso nos ayuda siempre a tener en mente todo lo que hacemos adentro y afuera de nuestra casa y del trabajo y del ministerio. Todo eso va al ejemplo de los demás. Bueno, amigos, ya estamos hablando aquí mucho acerca de responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad también compartir con ustedes que vamos a escuchar un lindo programa. Se trata de Poder para Cambiar con nuestros amigos Jason, Friend y Vanya. Y en este programa aprendemos también a ser responsables con nuestra vida espiritual. A ver qué está pasando allí y el Señor nos ayuda a identificar y sacar esos obstáculos de nuestras vidas. ¿Tienes una pregunta para nuestros amigos? Sí, nos puedes llamar en este momento a este número que es gratis. 1-888-727-8424 1-888-727-8424 1-888-727-8424 Sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Estamos aquí contigo. Entre amigos. Yo soy tu amiga, Moni. Y yo soy tu amigo, Armando. Armando, tenemos a varios amigos que han puesto sus respuestas en el grupo de Facebook Entre Amigos, RNB, a la pregunta que tenemos ahí el día de hoy. Sí, interesante pregunta que tenemos hoy para nuestros amigos. Y esa pregunta era, ¿cómo aprendemos a ser responsables? Cuéntanos una historia. Esta historia, varios amigos nos han compartido algo muy bonito, donde ellos nos han dicho, ¿sabes qué, Moni? La manera de que yo aprendí a ser responsable es esta. ¿Lo tienes ahí, Armando? Sí, claro que sí. Excelentes respuestas que nos han dado todos nuestros amigos. Y fíjate que uno de nuestros amigos, Kayla Arredondo, nos dice, en tres palabras, les resumo, guianza, prudencia y sabiduría. Excelente. Gracias por esos comentarios, amiga. También nos dice, nuestra amiga Miquela Mares, nos dice, yo creo, dice, observación, reflexión y acción. Dice, observando que si las cosas no están saliendo bien, reflexionamos, cambiar el método y ponemos manos en la obra de acción. Y también a nuestro amigo, Juan López Hernández nos dice, Moni, buenas noches. Muchas veces queremos cambiar y ser responsables en la vida. Y solo necesitamos de una fuerza espiritual que solo proviene de Dios para lograrlo. Cuando tú pones tu voluntad a Dios y Él cambia lo que no puedes hacerlo, tú de esa manera actúa Dios en nosotros de llamar a las cosas que no son como si fueran hechas. Bueno, gracias por sus comentarios, amigos. Y saludamos a los amigos que se encuentran en México también en este momento y nos escuchan a través de Alexa, esas bocinas inteligentes o Nueva Vida. Como la aplicación de Radio Nueva Vida. Gracias, amigos. Ahora tenemos para ustedes el informativo, queridos amigos. Esta es la revista que reciben todos los sembradores cada mes. Gracias por su apoyo. Y ahí van noticias acerca de lo que está pasando en Radio Nueva Vida y una carta y testimonios de los amigos también. Tenemos el día de hoy un amigo de Riverside. Eso es lo que nos dice nuestro amigo en Riverside. Dios les bendiga. Por favor, sigan adelante con esta preciosa estación. Los he escuchado desde que primero comenzaron aquí en esta área. Esta estación es mi compañera, mi amiga. En mi carro y en donde quiera que vaya, ustedes van conmigo. Todos sus programas, música y consejos son de bendición. Para mí, ustedes son como un oasis en el desierto de la vida. Gracias por su gran labor para nuestro rey, el Señor Jesucristo. Me encantan leer esas palabras que vienen de los corazones de nuestros amigos sembradores, Armando. Nos ayuda, nos anima a seguir adelante. Sí, claro que sí. Nos anima, como tú dices, Moni. No hay otras palabras que decir, pero fíjate que eso es muy interesante, ¿verdad? Hay personas pasando por momentos así en desiertos, ¿verdad? Y algo que hacemos aquí en Radio Nueva Vida para nuestros amigos que están pasando por momentos difíciles así en un desierto es orar por ellos. Orar por ellos. Gracias por sus llamadas cada de lunes a viernes a las doce y media a tiempo pacífico. Las líneas ya están listas, amigos, porque el programa está por empezar. El teléfono para llamar. Es el 1-866-252-2253. 1-866-252-2253. 1-866-252-2253. Y después de tiempo de oración, siguen nuestros amigos con... Nuevas Tardes. Sigamos alabando a Dios entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida.